Bienvenidos a la sesión 6 sobre apertura en internet y datos abiertos. Mi nombre es Pedro da Silva, soy miembro de la división sobre la sociedad de la información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Y hoy tengo el placer de hacer la coordinación de este panel sobre apertura y datos abiertos. Bueno, nuestra sesión va a consistir primeramente en una breve introducción sobre el asunto. Después le vamos a dar la palabra a nuestras expertas aquí en el panel que han muy gentilmente aceptado la invitación. Tenemos a la señora Laura Tresca de artículo 19 haciendo el relato de la sesión. Y María Cristina también va a hacer la moderación con los participantes remotos. Bueno, de manera general podemos definir datos abiertos como la publicación, la divulgación de información, sobre todo de información pública, información gubernamental, en la internet. Información que, bueno, que sea compartida en formato abierto, que pueda también ser procesada por máquina, no, para que pueda ser reutilizada por la sociedad. Es decir, la importancia de un proceso de apertura de datos no se limita apenas a hacer los datos disponibles, sino que consiste en que, o sea, es importante que los datos obedezcan a ciertos criterios, que sean datos relevantes, que estén en un formato adecuado y que puedan de esa manera tener algún uso, puedan ser útiles para la sociedad. Bueno, ejemplos de datos que pueden servir, que tengan alguna utilidad pública, por ejemplo, datos, estatísticas de tránsito, para que se puedan desarrollar aplicaciones, por ejemplo, de elección, para elegir la mejor ruta de un punto a otro. Es un ejemplo sencillo, pero datos sobre educación también, donde hay bacanas, diferentes de escuelas públicas, para que puedan servir a la población. Estatísticas de violencia, tenemos un buen ejemplo en Brasil, en Rio Grande do Sul, donde se ha utilizado estatísticas de violencia para disponer geográficamente donde hay mayor incidencia de violencia, casos de violencia contra la mujer, por ejemplo. Son algunos ejemplos de la utilidad de los datos. Bueno, quiero, voy a rápidamente introducir a nuestros panelistas. Primeramente aquí a mi lado, Carolina Burle, que es coordinadora de relaciones institucionales de W3C Brasil, tiene, se involucra, o sea, coordena varios proyectos de datos abiertos, una experta brasileña en el asunto. También de Colombia, tenemos a Pilar Sainz, que es coordinadora de proyectos de Carisma Colombia, y Iris Palma, de El Salvador, directora de proyectos y alianzas, Insert Datos, El Salvador, y también es la embajadora de la Open Knowledge Foundation Network en el país. Sí, bueno, quiero entonces pasar la palabra, primeramente a Carolina, para que hable un poco de las iniciativas de datos abiertos en Brasil. Después, Pilar y Iris van a hablar también de iniciativas en sus países. Carolina. Gracias, Pedro. Bueno, permiso para hablar en portugués, ya que tenemos traducción. Bueno, nos combinamos de hablar rápidamente sobre las cuestiones más importantes, combinamos de hablar sobre el tema, dados abiertos, y después yo les voy a contar un poco del caso brasileño, algunas iniciativas que tuvimos en América Latina. Inicialmente, algunos cuestionamientos que nosotros tenemos que hacer sobre ese tema. ¿Cuáles datos tenemos que publicar? ¿En qué formato? ¿Cuál es la prioridad para publicar esos datos? ¿Y cómo publicarlos? Y finalmente, lo más incipiente de esta discusión es qué tipo de licencia hay que utilizar. La asesoría técnica colocar una imagen de ejemplos de datos abiertos a la producción. Gracias. Lo que ven aquí en la pantalla es el concepto de las cinco estrellas que nosotros desarrollamos para contextualizar lo que son los datos abiertos. La cuestión técnica es muy importante para colocarlos en formato abierto. Inicialmente, colocamos, colocar un dato ya es el primer paso. El objetivo de llegar a las cinco estrellas es muy importante. Es cuando los datos están calificados, entre paréntesis, la máquina va a poder leer esos datos sin necesidad de otra maquinaria para leer esos datos. La primera y segunda estrellas, ellas no deben ser consideradas porque realmente no facilitan la vida en las casas. No podemos hacer nada con ellas. Y el segundo formato es propietario. A partir del CSV, que es un formato no propietario, nosotros podemos ya hablar en datos abiertos. Y podemos llegar hasta las cinco estrellas de los datos abiertos, que serían los datos. Y para eso necesitamos darle una implicación semántica. Es la imagen del ciclo de apertura de casos. Fue construida esa figura que muestra cómo sería ese ciclo. Suponiendo que comienza con la colecta, que es el proceso inicial. Hay datos que ya fueron colectados y proporcionados de otras formas. Entonces, tendría que entrar como si fuera parte del proceso. Este es un ciclo, porque aquellos datos que son colectados son almacenados de una forma apropiada y distribuidos. Y después los datos son indexados. Es hecho por el ciudadano y después vuelve a comenzar ese ciclo. Les voy a contar un poco más de la parte técnica para que tengan una idea y una base de lo que estamos hablando con relación a las cinco estrellas. En el PEG hay explicaciones más a fondo. Y voy a contar rápidamente del caso brasileño. En Brasil, en mayo de 2012, fue promulgada la Ley de Acceso a la Información. La Ley brasileña es muy interesante e importante para los datos abiertos, porque tiene un archivo específico. El artículo octavo, que es deber de todos los organismos y entidades públicas promover la divulgación total o parcial en datos proporcionados en formato abierto. Entonces, además de esa información, que tiene una parte muy importante elaborada por el gobierno brasileño, y proporcionar los datos que ellos llaman de Ley de Acceso a la Información Activa, el gobierno proporciona lo máximo que pueda de los datos en un formato abierto. Y es pasible cuando se solicitan esos datos al gobierno. De cualquier forma, esa obligación del gobierno fue desarrollada también por el gobierno federal. Lo interesante es que hubo varios voluntarios que participaron en el desarrollo. y un site que, desgraciadamente, está un poco desactualizado. Los últimos datos son de mayo de 2014, pero podría ser un tema y mejorar los datos que son proporcionados. Pero es un paso muy importante, una iniciativa que no puede ser olvidada y hay que intentar fomentarla para que de cierta forma los usuarios también utilicen los datos que ya están ahí en esa página. Y finalmente, rápidamente, les voy a contar sobre la iniciativa de datos abiertos para el desarrollo en América Latina y en el Caribe. Esa iniciativa fue un proyecto realizado en alianza con CEPAL y Brasil. Y es importante en la región en 2011 y 2013 porque, además de producir mucho contenido, tuvieron varios concursos para la publicación de artículos, concursos para desarrollo de aplicadores de datos abiertos. y para producir otra plataforma. Esa plataforma es trilingüe, español, portugués e inglés. Y se tuvo muchos accesos. Y como el proyecto terminó, ahí pensaron, no, no vamos a dejar que muera porque es un proyecto muy excelente y debemos pensar cómo ampliarlo y para darle continuidad a todo el contenido que está ahí. No vamos a dejar que se pierda todo eso. Entonces, hay una nueva plataforma que está siendo desarrollada en formato abierto. Aparece en la pantalla que es una ampliación. Entonces, la idea es que esta plataforma adicione varias iniciativas de Open Data y eso por sí mismo ya es algo excelente. Entonces, todo el contenido que está ahí ya está listo para ser linkado y leído por máquina. Ya está automatizado. Es una iniciativa que está abierta para la participación. Quien tenga interés para investigar un proceso y los datos que están proporcionados es muy sencillo, muy fácil. Entonces, queda ahí la pantalla para quien quiera accesar. Ya hablé mucho y paso el micrófono a mi colega. De hecho, muchos puntos, creo que hacia la experiencia brasileña muy interesante. Creo que podemos, algunos puntos que has mencionado, podemos incluso intentar hacer un debate aquí y compararla con las experiencias de los otros países. Ahora paso la palabra a Pilar para contarnos un poco sobre la experiencia en Colombia. Antes de arrancar, una de las cosas que habíamos hablado acá preparando la sesión era que todos los enlaces que íbamos a mostrar están en el PAD. Entonces, el PAD de la sesión, si ustedes lo tienen abierto, tiene toda la información de lo que estamos hablando en este momento. En mi caso, están todos puestos ahí. O sea, que cualquiera que quiera ir clickeando a medida que los voy mencionando, se pueden ver. Y no sé si también con el computador del fondo se pueda ir mostrando. Gloria. ¿Si me ayudas? Gracias. Listo. Entonces, un poco hablar, ya lo he mencionado, Pedro, hablar de datos abiertos es la idea de utilizar esos datos que deben ser de libre acceso para que todos los podamos utilizar y volver a publicar y hacer más cosas con ellos. Y pues, hablando de la experiencia colombiana, entonces, la idea es empezar por el portal de datos abiertos del Estado colombiano, que es Datos Abiertos Colombia. Antes era datos.gov.co y por alguna razón cambiaron el repositorio. Ahora es un nombre mucho más largo. Y si uno mira realmente la página de datos del gobierno colombiano, lo que uno esperaría es encontrar una información que sea útil y que permita brindarle herramientas a nosotros, los ciudadanos, y que pueda ser utilizable por nosotros y por otras instituciones. Sin embargo, esto es algo que realmente no siempre se cumple. Y si uno mira ya a fondo la información que se encuentra ahí, hay alguna información útil, pero uno también encuentra resultados como el que les quería mostrar, que es el único dataset que está publicado de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde lo que se tiene es un listado de los estudios que ellos han hecho en los últimos años. Y está ese listado con las direcciones que lo llevan a uno a un PDF con cada uno de los estudios. Pero el problema de que yo tenga un PDF con las... O sea, que tenga las direcciones para descargar el PDF es que no me dan ninguno de los datos con los que realmente se hizo ese estudio. Y pues, obviamente, si yo no tengo el acceso a esa información, pues claramente no podría utilizar esa información para hacer alguna otra cosa con esos datos. Entonces, aún... Y pues, se vuelve más grave el asunto si ese dataset es el único que aparece de esa entidad. Porque, pues, es el caso de... En este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene una cantidad de información sobre procesos que se están dando, sobre, no sé, marcas y patentes en Colombia, sobre alegaciones que tienen que ver con propiedad, con datos personales, porque ellos tienen la potestad de recibir esas reclamaciones. Entonces, son datos que para nosotros serían supremamente interesantes de conocer, pero que no están. Y sus estudios, pues, son muy interesantes de leer, pero, de nuevo, si no tengo los datos, no puedo hacer nada con ellos. Ahora, cuando uno piensa en qué se puede hacer con los datos, la idea es poder utilizar esa información de cara a mejorar la transparencia de la función pública y la obediencia por parte de la ciudadanía. Eso es como una de esas cosas que uno esperaría que pudieran pasar. Y esto, en nuestros países, se ha hecho particularmente por iniciativa de la misma ciudadanía, en algo que para muchos ya es una palabra muy común, que son los jacatones. Entonces, tenemos unos muy buenos ejemplos de jacatones a nivel latinoamericano. Está desarrollando América, por ejemplo. Si uno mira la página de Desarrollando América, uno ve que hay una estrategia continuada de trabajar con los datos que son accesibles de cada uno de los países donde se está hablando sobre el tema. Y se han desarrollado jacatones alrededor de temas de transporte, de salud, de educación, cosas que son sensibles a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana. Lo cual lo vuelve muy interesante. Y dentro de la misma idea de estos jacatones está el poder compartir la experiencia de los diferentes grupos y países que están desarrollando estos jacatones. Entonces, se vuelve algo interesante. Tenemos otro que es el de la ruta del dinero, que fue quizás la última experiencia de hack hackers este año, donde a mí me gusta mucho la idea sobre la cual se basaron, y es que si uno le sigue el rastro al dinero, encuentra muchas cosas. Entonces, eso es cierto, es una frase con la que nosotros iniciamos un estudio que hicimos sobre gasto público en educación, buscando si se estaban generando gastos que fueran utilizados en la elaboración de recursos educativos abiertos. Esa búsqueda fue supremamente interesante, pero el caso es que realmente la idea de la ruta del dinero era tratar de generar estrategias que hicieran un poco más transparente y generar dudas o preguntas más bien alrededor de cómo se gastan los presupuestos públicos en América Latina. A nivel local, nosotros hicimos un pequeño jacatón que lo llamamos un gobernatón. Esta experiencia surgió específicamente como una contraposición a un jacatón que había sido encargado por el gobierno, y ahí es como un paréntesis. El gobierno, en nuestro caso, tiene toda una estrategia de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, liderada por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y que se desarrolla a través del portal de gobierno en línea. Y ellos, un poco uniéndose a este espíritu de los jacatones, lo que decidieron hacer fue un jacatón también, donde se desarrollaron aplicaciones que eran para entidades del gobierno y este jacatón aún está en funcionamiento, este programa aún está en funcionamiento. Entonces, el gran problema fue que cuando lo lanzaron, si uno iba a ver los términos y condiciones del jacatón como tal, eran unos términos que no necesariamente eran los adecuados. Entonces, uno tenía cosas como esta. El premio de cada reto iba a ser 17 millones de pesos, eso es 8 mil, 9 mil dólares. No es mucho, tampoco es poco, pero esto debía ser repartido dentro de las personas del equipo, los equipos son de dos a cuatro personas, y cada ganador iba a tener dos meses para terminar la aplicación y ceder todos los resultados al operador privado que estaba encargado de hacer toda la logística del jacatón, quien a su vez le cedía los derechos a la entidad pública. Entonces, hacer eso... Ah, bueno. Y además, se debía garantizar durante un año la calidad de esas aplicaciones. Por lo tanto, esos chicos o chicas iban a estar trabajando durante un año completo para mantener estas aplicaciones por una cantidad que en un año sí resulta irrisoria. Entonces, de alguna manera, esos mecanismos que tenemos como comunidades para poner a circular información y hacer cosas, a veces son captados de mala forma. Ya, porque sé que voy corriendo. Hay otro par de ejemplos que quería mostrar. Uno es una app que es la de calidad celular, que fue el programa que se utilizó para poder hacer un mapa con la cobertura y con los indicadores de calidad de los servicios de móvil en el país. Y el problema realmente que yo le veo a esto es que la app puede ser muy interesante, pero si solamente está funcionando para Android y para iPhone, entonces, pues tengo el problema de que solamente reportan teléfonos inteligentes. Y, pues, en nuestros países la cantidad de personas que tienen teléfonos inteligentes con conexión a Internet que puedan reportar, pues es mínima pensando en la penetración realmente de otros teléfonos celulares, otros tipos de teléfonos. Y, finalmente, un ejercicio que hicimos también de búsqueda de datos personales y sensibles en páginas web del Estado, porque quizás la otra contraparte de esta idea de que todos los datos deben estar ahí para que uno los pueda conocer, es que también no se pueden suministrar datos que sean personales y sensibles, sino que nosotros también tenemos, igual que hay una ley de transparencia que permite que uno pueda pedirle información al Estado, también tenemos otra ley que protege la información sensible de los ciudadanos. Entonces, este jacatón lo hicimos un poco buscando qué encontrábamos y, felizmente, encontramos menos de lo que esperábamos encontrar, pero, de todas formas, sí encontramos información que era sensible y se la reportamos al gobierno y estamos trabajando en eso. Gracias, Pilar. Creo que has mencionado algunos puntos, sobre todo lo de los jacatones y la sostenibilidad de esas aplicaciones. Creo que va a merecer un debate un poco mayor. Podemos continuar. Y también el tema de la dualidad entre privacidad y apertura de datos también muy importante. Ahora paso la palabra a Iris para comentar la experiencia local. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Feliz aire acondicionado para todos, igual. Ahora sí, bienvenidos a El Salvador. Comentábamos en el panel que va a ser el panel más recordado de todo el evento. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos los que nos visitan de fuera de El Salvador. Esperamos que pasen una buena estadía. Gracias a Conexión por ser el coorganizador de este evento acá en El Salvador. Y pues, en el tema de datos abiertos, me voy a permitir compartirles un poco la experiencia local antes de pasar allá a las reflexiones de manera general. Y no me voy a detener a hablar de qué es datos abiertos, etcétera, porque creo que Carol ya hizo una revisión muy buena sobre las estrellas, temas de formatos abiertos, etcétera. Lo que sí quiero resaltar es que cuando hablamos de datos abiertos no estamos hablando per se de tecnología. Estamos hablando de actitud. Y es algo que a mí me gusta mucho enfatizar porque no es un tema exclusivo de los desarrolladores, programadores, etcétera. Es un tema que nos implica a todos que estamos involucrados en el tema de conocimiento, de abrir oportunidades económicas, sociales, culturales para nuestros países. Y eso es algo con lo que quería iniciar porque siempre que hablamos de datos abiertos, especialmente en países donde aún hablar de tecnología son paradigmas o de innovación tecnológica, es muy clave determinar que este tema en particular es un tema que si bien es cierto es un poco nuevo en el sentido de tendencia, es un tema que iba a surgir de una manera espontánea cuando estamos hablando de sociedad de información y sobre todo cuando estamos hablando de sociedad de conocimiento. El año pasado nosotros hicimos una revisión de toda América Latina en cuestión de datos abiertos. Y literalmente lo que hicimos fue irnos a revisar todas las páginas web, qué portales existían a nivel de gobierno, qué portales existían a nivel municipal en datos abiertos. Y descubrimos que en toda América Latina hay menos de 10 portales de gobierno electrónico de manera gubernamental o de manera municipal o de manera de sociedad civil. Y lo que más descubrimos y lo que nos llamó mucho la atención es que existían muchas iniciativas sociales en temas de datos abiertos. Sobre todo aquellas enfocadas en utilizar los datos que el gobierno abre en formato abierto para generar soluciones que ya muy bien comentaba Pedro inicialmente y también Caron y Pilar. Y esto nos motivó realmente y luego lo vimos en muchas jacatones acá en El Salvador, que por cierto son organizadas en su mayoría por conexión, y nos dimos cuenta que siempre había ese problema. Los desarrolladores nos decían, no hay datos, los datos están en PDF, los datos son complejos de reutilizar, no tengo visualizaciones, no tengo georreferenciaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso, en énfasis y gracias también a Open Data for Development, que el año pasado organizó la primera conferencia regional sobre datos abiertos en América Latina y el Caribe, a la que participamos junto con la desconferencia que armó Abrelatam, fuimos y descubrimos realmente el potencial de datos abiertos. Regresamos a El Salvador y todo se mezcló en conjunto y empezamos a diseñar o a pensar en crear el primer portal de datos abiertos en El Salvador. Debo comentarles que el portal que yo les voy a mostrar no es el primer portal de datos abiertos en El Salvador, es el segundo. El primero falló, como todo en la vida, un prueba y error. El primero nace en el gobierno como una iniciativa para generar conocimiento y que eventualmente eso se pudiera convertir más que para la sociedad, para poder propiciar interoperabilidad entre las instituciones de gobierno. Ahí está. Ese es el segundo portal, que es el único que existe actualmente en El Salvador. En el gobierno lo creamos, fue un trabajo de hormiga, literalmente, lo creamos entre tres personas y el portal después de tres meses de existir y de ponerle mucho ánimo y todo, cae, falla el gobierno. Bueno, sí, no falló el gobierno, pero cerró el portal por motivos de egos y de protagonismo, como suele suceder. Entonces, terminamos el contrato, la iniciativa con el gobierno, pero siempre con el ánimo de poder promover datos para desarrolladores, para investigaciones. Vale resaltar que yo doy clases en la universidad. Entonces, vuelvo a tener la misma queja de mis estudiantes, no hay datos, los datos son improcesables, es muy complicado obtener datos, más es muy fácil obtener informes, como decía Pilar, pero no datos crudos que me permitan a mí como ciudadano, a mí como estudiante, como investigador, poder utilizarlos para generar mis propias conclusiones. Es así que a partir del año pasado empezamos a diseñar un portal que fuera un poco más relajado y que lejos de promover temas de transparencia y de rendición de cuentas, debo confesar que inicialmente así empezamos, fuera un portal que generara oportunidades para obtener datos, para investigaciones y para desarrolladores. Y es así como en mayo de este año, justamente para el Día de Internet, ocupamos la Semana de Internet que organiza Siempre Conexión, y dijimos que sea ese el marco donde vamos a lanzar nuestro portal de datos abiertos. Este es el primer portal de datos abiertos en El Salvador que existe y creado por la sociedad civil, lo creamos en INSER, y es el único que existe actualmente con las características no solo dadas por las cinco estrellas de calificación, sino también nos acuerpamos con lineamientos de la Sunlight Foundation, de la Open Knowledge Foundation Network. Fuimos y revisamos portales enteros de cómo estaban diseñados, tratamos de identificar en qué formato teníamos que abrirlo, cómo íbamos a aperturar los datos, cómo íbamos a hacer el tema de las visualizaciones, etcétera, etcétera. Y así nace, pues, Datos de El Salvador. En Centroamérica, hasta donde tenemos conocidos, solo existen dos portales de datos abiertos, bueno, existen tres, de hecho. Dos en Costa Rica, que Costa Rica es el pionero en temas de gobierno abierto y datos abiertos, etcétera, y nosotros en El Salvador. Luego existen iniciativas como Congreso Transparente en Guatemala, Plaza Pública en Guatemala también, en Honduras se están haciendo grandes avances, pero per se el portal. Además del portal, dijimos, bueno, el portal es importante, sí, porque nos permite visualizar, pero creamos atrás de eso toda una estrategia que estamos desarrollando, estamos un poco nuevos, tenemos dos meses. Sin embargo, logramos ya posicionar el portal dentro de la competencia de First Tuesday de FUSADES, que veo que nos acompañan también, gracias, para que los desarrolladores pudieran utilizar estos datos en El Salvador. Ahora, ¿por qué crear un portal desde la sociedad civil y no continuar con un esfuerzo desde el gobierno? Y acá algo que creo que va a ser muy interesante es porque Karolin mencionaba que en Brasil la ley indica que deben publicarse los datos en formato abierto, en El Salvador no. La ley indica que debe publicarse información oficiosa y que toda aquella que sea reservada o confidencial debe establecerse dentro de un índice, etcétera. Por lo tanto, las instituciones de gobierno nos proveen toda la información pública que se solicita a través de solicitudes de acceso a la información, pero esta viene en un formato improcesable. Comentábamos, por ejemplo, pedimos información y si la información no se puede imprimir o solo la tienen dentro del sistema, nos han llegado respuestas de solicitudes que son literalmente la foto de un pantallazo de la computadora o un PDF inmenso que es improcesable. Cuadros de una forma y luego cuadros de otra forma en un mismo archivo de Excel. La información está, la información se nos da, pero está en un formato improcesable. Está en un formato que realmente nos desgasta como ciudadanos para estarla comprendiendo. Por ello, es que nosotros decidimos agarrar toda esta información y meterla dentro de nuestro portal haciendo un tratamiento de conversión hacia CSV cuidando especialmente el orden dentro de los recursos de cada dataset. Actualmente, Datos de El Salvador tiene más de 50 datasets, tenemos casi 100 recursos disponibles, tenemos 8 categorías, economía, agricultura, demografía, comunicaciones, turismo, administración pública, entre otros. Ahora, El Salvador tiene cuenta también con, bueno, nada más para terminar con Datos de El Salvador, la experiencia que hemos tenido abriendo datos ha sido muy divertida, por supuesto, pero también ha sido muy difícil de dónde obtener datos públicos. Además de la solicitud de acceso a la información que hacemos, que creo que junto con José Miguel de Fusada seremos los pedidores de información pública más importantes del país porque pedimos información cada semana, decidimos ir y ver la información pública que ya existe dentro de las páginas web de gobierno y nos fuimos a hacer otro trabajo de hormiga y revisamos 85 sitios web de gobierno e hicimos un índice de toda la información en datos que estaba publicada al menos en Excel y en PDF y empezamos a descargar toda aquella que estaba en Excel a hacernos, después nuestro piloto a transformarla hacia CSV coordinando el tema de cómo vamos a ordenar los cuadros, etcétera y sobre todo cuidando el hecho de no transcribir. Nuestro objetivo no es transcribir porque eso tiene muchos riesgos en el tema de errores pero sí transformar la información. Tenemos limitaciones de tecnología, por supuesto, este Datas El Salvador es un proyecto social, no es un proyecto que ha sido auspiciado más que por INSER per se, pero hemos tenido la suerte realmente de que ahora la plataforma latinoamericana de datos abiertos auspiciada por el gobierno chileno gracias al código de UNAR va a abrir su código y nos han pedido que seamos parte de esta plataforma lo cual no va a permitir no solo mejorar nuestro portal sino proveer más módulos para visualizaciones, para georreferenciaciones, para actualización de los datos, etcétera, etcétera. Y además colaborar dentro de una red internacional de desarrolladores que van a estar creando estos módulos. Por otro lado, Datas El Salvador por primera vez y comentando un poco lo que decía Pilar, por primera vez en El Salvador traemos Desarrollando América Latina que es la jacatón de datos abiertos que nunca habíamos podido hacerla en El Salvador. La jacatón viene para octubre de este año y la vamos a hacer literalmente con datos abiertos únicamente. No vamos a permitir en la medida de lo que sea posible otro tipo de datos porque queremos evidenciar el tema de datos abiertos. Asimismo, el sistema de integración centroamericana está desarrollando por un mandato presidencial que lo comentábamos un poquito en la sesión antes, un mandato de la cumbre de presidentes es el desarrollo de una estrategia regional sobre social información que no es más no se pretende reinventar la rueda porque ya existe ILAC sino más bien tomar algo un poco más ad hoc a la región centroamericana y en ese entorno también nos hemos contactado en el Salvador vamos a proveer insumos para que dentro de la estrategia o dentro de estas iniciativas se concedera también el tema de datos abiertos. Iris quizás podríamos nada más termino con eso y bueno termino gracias gracias Iris quizás podemos después discutir abrir aquí para el público y discutir también esas iniciativas regionales ahora quisiera abrir para la intervención el público para que bueno si tengan preguntas a nuestras expertas y también igual si quieren compartir alguna experiencia de otro país de la región que creo sea importante interesante discutir aquí también así que alguien Y datos abiertos creo que nos alegra mucho. Una pregunta básicamente con el tema de la interoperabilidad. En Venezuela hay experiencias de interoperabilidad dentro del Estado. Era para ver si en sus experiencias toman en cuenta la interoperabilidad para el manejo de los datos. Vale, gracias. Gracias. ¿Cuáles son los intereses de no se abrir los datos? ¿Y para quién interesa que se abran los datos? Gracias. Buenas tardes. En Bolivia hemos puesto a analizar la posibilidad de avanzar hacia el gobierno electrónico y tiene que ver con el tema de datos abiertos, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción. Y por el otro lado se nos vienen desafíos de protección de la privacidad y políticas de protección de datos personales. Estos tres elementos, gobierno electrónico, acceso a la transparencia y lucha contra la corrupción y privacidad y datos personales son abordados por distintos actores gubernamentales. Y no todos están encaminados. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de la gestión de los datos abiertos cuando hay actores que están gubernamentales tratando los mismos temas y muchas veces no tienen una agenda común? Estamos ante un escenario donde necesitamos hablar de complejidad e incluso de ministerios que llegan a ser convergentes. Es un nuevo modelo institucional. ¿Cómo lo ven? El 90% de la información que en esa ley se señala que deben poner a exposición del público los órganos del Estado. Pero a la vez que tenemos el número de transparencia que cumple con el principio de transparencia, tenemos un proyecto de una página de gobierno abierto. ¿Qué pasa? Como hay tantas instituciones involucradas en el tema, está la Defensoría del Pueblo que lleva los temas de transparencia, está la Autoridad de Innovación Gubernamental que lleva los temas de gobierno electrónico y está la Secretaría del Ministerio del Ministerio de la Presidencia para temas de anticorrupción, que ninguno de ellos está aquí por lo que pueden ver. No se han puesto de acuerdo y han hecho la página. Así que solo contamos con el no de transparencia que pueden ver. ¿Qué pasa con ese no de transparencia? Hay mucha información que va en contra del principio de protección de datos personales en nuestro país. No tenemos una ley de protección de datos personales en Panamá, por lo tanto no lo ven como nada, que no pasa nada. Y como digo yo, en Panamá la cultura de, como dicen los españoles, o latino, el cotilleo, chisme, que todos tienen que enterarse de todo lo que se ve. Y hay ciertos datos como el nombre de la persona, su cédula de identidad personal y dónde vive. Dónde vive no parece, pero con la cédula de identidad personal y el nombre de la persona te puedes ir luego a la página del Tribunal Electoral y meter esos datos y saber dónde vive la persona en cuanto al circuito electoral. Es decir, que si un delincuente se pone a ver los no de transparencia del director de un ministerio y ve que gana 5 mil dólares y quiere asaltarla a su casa, puede meterse a la información, encontrar el domicilio y encontrarlo. O sea, que cumplimos un principio y a la vez violamos otro porque no está regulado sobre este principio de protección de datos personales en Panamá. Bueno, uno más, sí, sí, por favor. Y si nos perdimos aquí con tantas cuestiones. Igual, bueno, buenas tardes a todos. Hacemos otra ronda, sí. Buenas tardes a todos, soy Yadi Fernández de Lima, Perú. Sí, mi pregunta está relacionado a qué experiencias o qué lecciones aprendidas nos puede comentar el panel en cuanto al tema si tener una normativa para Open Data, independientemente de lo que ya se tenga como gobierno abierto. En nuestro caso en Perú, Perú ya forma parte del Open Government Partnership, pero estamos ya trabajando una nueva metodología de poder tener un plan de gobierno abierto del 2014 al 2016 y donde consideramos como una de las actividades el tema de Open Data. Y en la discusión que tenemos es, ¿debemos tenerle un marco legal solamente a Open Data, independientemente de que ya está en Open Government? Y si es que esto resultaría o es que estamos duplicando esfuerzos. El otro tema que también estamos afrontando es el tema de las normativas o leyes que tenemos en cuanto al tema de protección de datos personales, que de alguna manera también se entiende o no se percibe muy bien qué es lo que deberíamos proteger y qué debería estar en datos abiertos. También tenemos una normativa en cuanto a la transparencia de la información. Entonces, como que queremos tener algo vinculante y no crear una confusión, porque todavía no se entiende muy bien cómo se vinculan unos con otros y cuál debería ser la mejor decisión, si tener una política solamente para Open Data o es que esta sería, o más bien fortalecer ya la de gobierno abierto. Gracias. Y una sola pregunta remota de Abel, es súper concreta para El Salvador, ¿cuál fue la plataforma tecnológica que utilizaron para la segunda versión del portal? Bueno, vamos, sí, bueno. Solo una solicitud, si hay alguna forma estandarizada o algo que ustedes pudieran sugerir para ir formando este tipo de información, de una forma que no vaya a ofender a nadie, pues, porque en la forma en que está puesto en mi país, Guatemala, aparecen nuestros salarios, nuestros nombres, y culpa de eso muchas personas han sido extorsionadas, ¿verdad? Porque como eso lo puede dar uno en internet, entonces es peligroso. Gracias. Gracias por las preguntas y los comentarios. Creo que hemos aquí, tenemos muchas dudas y también cuestiones interesantes. Apenas para refrescar un poco, o sea, se preguntó el tema de la interoperabilidad. También en el tema de la interoperabilidad, creo que fue el señor de Guatemala y también la señora de Panamá, un poco esa cuestión que ya has mencionado, Pilar, sobre el tema de datos personales, y si puedes hablar un poco más de eso. Aspectos políticos, también se preguntó, o sea, cuál es el interés para abrir y cuál es el interés para utilizar esos datos. También en Perú la pregunta sobre la necesidad de un marco legal, incluso si el país, por ejemplo, ya integra una iniciativa como esa del Open Government Partnership. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Carolina? Voy a continuar hablando en portugués. Bueno, rápidamente sobre la cuestión de la interoperabilidad. Creo que caemos en la discusión sobre antologías y cuestiones de semántica para usar los estándares. Como ya lo expliqué en aquella figura de las cinco estrellas, de los datos abiertos que desarrollamos, es justamente para ver esa interoperabilidad suceda al llegar a las cinco estrellas. cuando obtenemos altos estándares y utilizar esa antología y semántica. Esa cuestión me hizo recordar un grupo objetivo que comenzó este año que se llama Es un grupo importante para la realización de datos abiertos porque trata de los datos en la web. Este grupo creció rápidamente, que son grupos de trabajo, son realizados por especialistas para desarrollar estándares y es un grupo específico para elaborar un documento. generalmente los documentos son muy grandes, con mucho contenido sobre el muestreo de datos abiertos. Justamente todo el trabajo liderado por ese grupo tiene un estándar y tiene que ser justamente un estándar de buenas prácticas relacionadas con la ética de la web. Solamente quería hablar sobre esa cuestión de gobierno abierto, no puedo dejar pasar. Realmente quería diferenciar un poco, ya lo iba a hablar antes, pero la cuestión del gobierno abierto, que es un concepto todavía en construcción, es un concepto que actualmente está muy atado con las alianzas con el gobierno abierto y existe una confusión sobre lo que es gobierno abierto y lo que son datos abiertos. Esa confusión es recurrente y básicamente el concepto de gobierno abierto está basado en la democracia y en los principios básicos como participación ciudadana para tener un diálogo entre sociedad y gobierno, transparencia y el uso de tecnologías, simplificando mucho las bases de ese concepto. Y los datos abiertos ya lo explicamos, pero yo creo que hay un cuestionamiento bien importante. Si el gobierno abierto y datos abiertos, si uno depende del otro, si se complementan. La propia OGP creó a final del año pasado, en una reunión en Londres, hay una reunión de los miembros de la OGP. Ahora son 63 países miembros. Y en ese último encuentro, se organizaron algunos grupos de trabajo, entre ellos un grupo de trabajo sobre datos abiertos, un grupo liderado por la Transfond, y tiene la decisión de ver los datos abiertos o el gobierno abierto, ver esa diferencia. Y finalmente lo que tenemos que pensar con relación a eso, que los conceptos son diferentes, es importante no confundirlos, pero sí están conectados, tienen una cierta independencia uno con el otro. Voy a pasar el micrófono a mi compañera. ¿Pilar? Yo quisiera hablar un poco sobre la otra relación que emergió durante las preguntas, que tiene que ver, por un lado, con la necesidad de transparencia y de acceso a la información, y por otro, con la protección de los datos personales. En Colombia tenemos ambas leyes, y ambas normas están entrando también en colisión, en muchos casos. Y yo creo que quizás para plantear el problema, habría que esperarse un par de horas más a que terminemos la sesión de derechos humanos. Porque para mí la respuesta está en esa sesión, en la de derechos humanos. Generalmente cuando nosotros nos ponemos en ese plano del derecho, de los derechos, hay múltiples derechos. Entonces, como ciudadanos tenemos el derecho a saber qué es lo que está pasando en nuestros gobiernos y por lo tanto tener acceso a la información para saber qué está sucediendo. Como ciudadanos también podemos fiscalizar que los contratos que se están llevando a cabo realmente se estén ejecutando y que los montos de esos contratos sean montos razonables y que no se esté pagando de más por hacer algo. Y como ciudadanos también tenemos derecho a nuestra privacidad, a que no se expongan nuestra información de forma pública. Y en este tipo de leyes, cuando nosotros hablamos de generar transparencia, pareciera que entra en colisión con el principio de privacidad. Y aun cuando lo aparentemente haga, las dos cosas es necesario hacerlas. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita un conjunto de muy buenas prácticas sobre cómo se puede proteger la información personal. Yo no necesariamente necesito saber de un contrato quién es el representante legal de la empresa. A veces me basta saber con qué una empresa tiene un contrato para poderle hacer el seguimiento a la ruta del dinero de la que he hablado. O no necesariamente si yo quiero mirar la información de cómo se ha generado el gasto público para los casos de salud, no necesito saber el nombre de los pacientes. Entonces, necesitamos empezar a ir mucho más fino en el detalle de cuál es la información que estamos dejando pública y cuál no, cuál sí necesitamos entregar y cuál no. Y eso significa construir también esas normas, que no tienen que estar en la ley, que muy probablemente van a estar en la regulación y que muy posiblemente la vamos a estar construyendo. Entonces, yo creo que también este es un llamado para mirarlo como un problema dentro de los derechos múltiples y a partir de eso también empezar a compartir buenas prácticas. Gracias. Sí, Iris. Ahora voy a hablar un poquito. Muchos ya hablaron sobre el problema de políticas de datos abiertos. Si ya hay una política de datos abiertos. generalmente, en mi percepción, tengo acceso a las leyes para, si no podemos continuar, para no crear otro mecanismo regulatario. Y para eso recomiendo mucho un documento que creó la Sonle y Fundación, que está traducido en español porque trabajamos con ellos, que dice precisamente sobre esas disjuntivas sobre sí. Es una política de gobierno abiertos, o que hacemos es una política de datos abiertos. Pero lo más importante es que el tema de cómo crear mecanismos de políticas o no, hay un factor-chave que tal vez esté siendo sentido en otra región. Es el concepto de datos abiertos. No solamente porque un archivo pueda se descargar, o que está en CSV es dado abierto. Caroline ya ha hecho una mención clara con relación a eso. Esa cultura de poder identificar y de realmente ver lo que es de valor, y no solamente porque puede descarregar, es parte del desafío. Yo voy a hablar del tema de interoperabilidad, si bien es cierto que los datos abiertos tienen una de sus bondades, es cuando se implementa dentro del gobierno, procurar la interoperabilidad son necesarios los instrumentos de gobierno electrónico. Los datos abiertos, por sí mismos, no van a solucionar las cosas. Y que complementemos también con otras herramientas. Y para la persona que hablaba de muchos actores, que uno ve un tema, otro tema, y vamos hablar de una institución que no vea ningún tema. Pero como sociedad civil podemos marcar el paso y pedir de las reparticiones públicas para avanzar en la sociedad del conocimiento. Y para la persona que preguntaba cuál es la plataforma, utilizamos un DUP para el DECICOM, pero no necesitamos subir a UNAM, estamos a unir con UNAM, que es la plataforma que utiliza el gobierno chileno, el gobierno de Costa Rica, con la iniciativa regional del Código Abierto de UNAM. Gracias. Gracias. Gracias, Iris. Paso la palabra para el público. Si alguien desea hacer otra pregunta o compartir alguna experiencia. No puedo dejar de comentar la cuestión de acceso a la información pública, porque en el artículo 19, trabajé mucho con la aprobación de la ley de acceso a la información en Brasil. Y la solución que tuvimos y que existen varias experiencias en varios países con relación a los datos personales, es que se concede el acceso a la información, o que se pone una tarja o una tarjeta o algo que no se va a identificar esos datos que sean sensibles. Como se dice salarios, se dice otra palabra, pero lo que se dice los agentes públicos es una cuestión polémica, pero nos parece que si usted es un agente público, tiene una obligación de transparencia, entonces, y si salario también no es una cuestión personal, es un dato de control social. Entonces, sé que es una posición polémica, pero, en fin, quería traer este planteamiento sobre acceso a la información y decir que algunas cosas ya fueron solucionadas. Gracias. Ahora, la intervención. Pedro Pineda, de El Salvador. Bueno, nosotros con el tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando estábamos en las discusiones en el Congreso, es que precisamente al tema de datos personales era algo que entró a la discusión, a la mesa. Y, efectivamente, no se quiso en el Congreso meter el tema de datos personales en la ley misma, sino que se presentó un proyecto de AVEAS Data, o de protección de datos personales, aparte, entró al Congreso, ahí está, y estaba durmiendo mucho. Ahí estaba pensando si se van a aprobarla o no. No creo que le importe a nadie. Pero el año que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y cuando entró en vigencia, tuvimos el primer problema serio. Ya lo mencionó el colega de Guatemala. Nosotros acá, el Instituto de Acceso a la Información Pública demandó a la Asamblea Legislativa que tenía que publicar el salario de cada persona con nombre. O sea, eso es imposible. Esos son datos personales. Y de verdad que aquí tenemos el problema de las maras. Y de verdad que aquí fácilmente, entonces, te estén esperando la salida del trabajo y diciéndote, bueno, usted gana tanto, y va. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá el presidente de la Asamblea Legislativa tomó la determinación porque lo multaron a ellos por no publicar la información. Entonces, decidieron con un artifugio, si queremos decirle, legal, de pedirle a cada empleado una firma de si quería que le publicaran sus datos de salario o no. Y bueno, obviamente la respuesta fue que no. Nadie estuvo de acuerdo en que se publicara. Así es que había una base para la Asamblea que no publicara esto. Pero sí, realmente, yo pienso que el problema de los datos personales sirve de regularse. Porque no es cierto que si yo padezco de una enfermedad, va a ser publicada o la van a utilizar para eso. Entonces, sí, yo creo que este foro debería, porque muchos países de Latinoamérica no tenemos AVEAS data. yo sé que, bueno, Argentina tiene y no sé quién es más que otros países, pero en Centroamérica creo que ningún país tiene AVEAS data. Así que sí sería bueno que lo tomaran en cuenta y lo promoviéramos a través de este foro. Porque sí es importante para los datos abiertos, nos podemos equivocar y ahí, como decía Iris, todito queremos agarrar, y no es cierto, nuestra información personal es de nosotros. Así que, eso. Gracias. Bueno, quisiera alguna intervención más. Tenemos algo de participación remota. Bueno, sobre lo que se comentó, si quieren hacer algún comentario, yo quisiera también añadir, si puedo, el objetivo de este foro también es discutir el futuro, o sea, no apenas lo que se ha hecho, o lo que se hace, pero también plantear, o sea, cosas de que, lo que se puede hacer. Y quisiera, ya, o sea, es un foro regional, quisiera que ustedes también puedan evaluar un poco las iniciativas regionales que tenemos en datos abiertos, qué hay que reforzar, qué hay que, o sea, dónde, qué falta hacer para que podamos tener un intercambio mayor de experiencia en ese asunto. Bueno. este questionamento de Pedro sobre el futuro es importante, está en el momento de madurez de las discusiones sobre los datos abiertos que están colocadas también sobre la privacidad, son importantes también. nosotros también solicitamos mucho por el control social, es un tema que está de moda cuando hablamos de datos abiertos y acceso a la información. Y en este momento de madurez que ya está sucediendo, tiene algunas iniciativas importantes que ya suceden en Latinoamérica, específicamente que pueden nos hace mejorar mucho. Pilar es una iniciativa muy importante de desarrollo de aplicaciones de datos abiertos. El DAO está desde 2009 y fue creciendo, aumentando en los últimos años y ganó una proporción muy importante. Casi todos los países participan y se ha focalizado en los últimos años en la susceptibilidad de los aplicadores, porque muchos son, eso para participar de un concurso de forma específica, ganan el premio y después ya salen fuera de aire. También hay que discutir será que realmente tenemos que hacer varios y saber cuáles van a sobrevivir, pero es importante impulsar e intentar fomentar para que el uso de datos abiertos siga sucediendo. Como todo ya lo dijimos, es importante para la sociedad, no solamente es una cuestión técnica de desarrolladores, para el gobierno proporcionar los datos, sino que también para la sociedad civil. Reitero nuevamente que la plataforma que fue desarrollada tiene un poco de esa función, es un holding para agregar redes, para construir una red de datos abiertos, no solamente en América Latina, sino que también en todo el mundo, porque hay muchas iniciativas y tenemos que fomentar esa cooperación de una cierta forma. Todos los que tengan iniciativa para que se unan a esta red e intentar llegar a un momento que las computadoras conversen entre ellos mismos, si eso llegara a suceder, para que podamos llegar a la semántica a través de los estándares y los datos sean utilizados realmente porque no solo es proporcionar los datos, sino que se tienen que utilizar también. De acuerdo. Yo creo que ya hay un poco para finalizar, después de este diálogo hay varias cosas que quedan claras, o sea, que necesitamos datos, necesitamos datos abiertos, necesitamos una buena calidad en esos datos, necesitamos que los estándares que nos estamos fijando se cumplan, necesitamos también compartir la información sobre los estándares que estamos implementando para garantizar interoperabilidad, para garantizar que se puedan comunicar y charlar los computadores entre sí. Creo que es supremamente importante tratar de pensar que en un lugar como este tiene sentido empezar a hablar de la recopilación de mejores prácticas que podamos hacer porque quizás no hay el manual que le diga a uno cuál es la buena forma de implementar Open Data. y lo mismo valdría para gobierno abierto, lo mismo valdría para una cantidad de cosas. Están en construcción y el hecho de que estén en construcción también nos permite la feliz oportunidad de intervenir en esa construcción y creo que compartir las experiencias de la región lo vuelve clave. Si necesitamos hacer un manual de buenas prácticas de datos abiertos para Latinoamérica que contemple buena parte de las preocupaciones deberíamos hacerlo y sería un proyecto bonito que hacer. Finalmente creo que también es una tarea de tener no solamente gobiernos comprometidos con abrir su información sino también de ciudadanos que estén comprometidos con pedir información y usarla porque no siempre es como esperar a que el gobierno ponga la información a mí eso me encanta de la experiencia de El Salvador que es bueno desde si el portal que estaba funcionando desde el gobierno no funciona bien pues hagamos la apertura de datos desde las comunidades y creo que esa es una vía válida también en la medida en que nosotros también podamos pedir información y ponerla a disposición de otros creo que esa idea de tener más información y garantizar así ejercicios de derechos se cumple entonces queda mucho por hacer gracias Pilar Iris si puedes hacer tus comentarios gracias efectivamente creo que ya también como para concluir el panel el gobierno tiene desde que los gobiernos se dieren a la alianza para el gobierno abierto se comprometen a ser abiertos el hecho de que sean valiosos lo que ellos publican eso es tarea de la sociedad civil entonces creo que marcar el paso o hacer las demandas o lo que hablaba Pedro de las leyes de que se se aprueben no se aprueben si bien es cierto es una labor del ejecutivo o una vinculación con el legislativo también la sociedad civil tenemos un rol muy relevante si hablamos de gobiernos abiertos estamos hablando de antesalas de sociedades de conocimiento estamos hablando de sociedades que trascienden y eso no va a existir por muchas leyes que existan o muchos planes o muchos portales si desde la sociedad civil no estamos haciendo nuestra parte de la tarea y creo también muy relevante garantizar que el hecho que no existan políticas de datos abiertos que suceden en muchos países por lo menos de Centroamérica no es impide que podamos empezar a abrir ciertos datos sin llegar a esa confrontación de datos personales etcétera sino más bien datos que sean útiles para desarrollar aplicaciones para conocer un poco más allá de lo que se nos traduce en noticias etcétera y me uno al llamado de Carlin en el tema de una red regional de datos abiertos yo en lo personal estoy con Open Data for Development y orgullosamente existen muchas iniciativas de iniciativa regional por los datos abiertos que acaba de nacer que va a tirar muchos insumos abre la TAM que es la red de la sociedad civil para datos abiertos etcétera sin embargo hay un tema muy relevante que menciona Pilar y es el tema de ir más allá de los datos en el tema de sostenibilidad y en el tema de derechos humanos y garantía y solo quiero terminar con el tema que mencionaba de jacatones y todo esto para mí genial siempre y cuando sean sostenibles y creemos que la estructura de Desarrollando América Latina nos va a permitir hacer la prueba de datos abiertos en El Salvador y nosotros en INSER somos preincubadores así que de emprendimientos así que también nos vamos a sumar a esto gracias muchas gracias Iris tenemos participación remota tenemos un par de comentarios que queríamos resaltar más son más comentarios que preguntas pero igual hay una reacción final Sintra desde Trinidad nos pregunta o más bien comenta que en el caso de El Salvador dice que es muy intrigante la experiencia de que el portal de datos abiertos venga de sociedad civil y que muchas veces los gobiernos esconden alguna data por razones políticas o manipulan las estadísticas es un poco la experiencia que ella trae a colación y que quisiera resaltar el workshop 171 de conectando las islas pequeñas en desarrollo para acceso a los datos justamente que se va a dar este año en el IGF global y que cree que esta información puede funcionar la información de El Salvador puede funcionar como un buen modelo para como las islas de la región del Caribe sobre todo pueden utilizar datos abiertos y el acceso a datos tiene una pregunta muy particular que es si ves una diferencia o cual es la diferencia entre el modelo de Costa Rica y el modelo de El Salvador para los portales y por aquí hay otro comentario bueno había un par de comentarios en Twitter que también eran bastante interesantes que decía que datos abiertos en realidad no es una cuestión trivial lo mencionaba Diego Canavarro y que quizás lo primero que se tendría que hacer es lidiar con los sistemas de años de dependencia en padrones propietarios bueno iris quieres contestar una pregunta contesto puntualmente pues si mi nombre sale ahí premiado me voy para el foro global no pues gracias por los comentarios bueno la diferencia con Costa Rica bueno el portal de Costa Rica nace en Secretaría Digital es una iniciativa de gobierno dentro de su plan de gobierno abierto nuestro portal es un portal de la sociedad civil en el plan de gobierno abierto de nuestro gobierno no incluye la parte de datos abiertos por lo tanto comprendemos que la visión del gobierno no va hacia ese lado y la siguiente consulta que era muy puntual en relación de ay se me olvidó perdón se nos fue la pregunta María Cristina puedes repetir quizás la pregunta además el de El Salvador es distinto porque ah sí y bueno el de las y el de las islas no información la diferencia entre el portal de Costa Rica y El Salvador pero sobre todo los modelos o si en términos de protección de la información versus libertad y la legislación también como influye acá en pocas palabras en el caso de El Salvador todos los gobiernos yo creo que sin discriminación siempre hay una desconfianza qué tipo de datos está abriendo el gobierno y eso es eso es lógico no sin embargo nosotros estamos tratando de ser muy respetuosos con la data que abre el gobierno y que si la data es o no es cierta la que publica el gobierno eso no es una tarea de nosotros como Datas de El Salvador eso es una tarea que se la dejamos a los usuarios de nuestros datos para que por medio de mezclar datos por medio de la exploración de datos en nuestro portal o en otras iniciativas puedan descubrir eso nuestro objetivo con Datas de El Salvador es poner los datos abiertos y hacerlo valioso para los demás lo que surja de ellos negocios emprendimientos de hecho todo nuestro portal y nuestros recursos están licenciados orgullosamente con Creative Commons es precisamente para que la sociedad pueda tomar decisiones no nos pretemos nosotros ser los que interpretemos la información sino que queremos que la sociedad lo haga perfecto gracias Iris creo que nos pasó el tiempo quisiera pasar la palabra a Laura para hacer un resumen de la sesión ahora empezamos con la definición de datos abiertos y dos puntos fueron levantados que es importante que sea relevante en un formato adecuado que no es que no es solo tener datos disponibles de manera que possan tener utilidad pública caroline he hablado de cuando hablamos de datos abiertos hay una discusión de cuáles son los dados cuál es el formato la periodicidad cómo se publica sobre cuál licencia he presentado el esquema de las cinco estrellas y cuando se empieza a considerar datos abiertos es a partir de CSV he hablado un poco del caso brasileño y de la ley de acceso a información el portal de datos abiertos del gobierno brasileño y una iniciativa regional y los próximos pasos de la iniciativa regional Pilar ha traído la experiencia de Colombia y he hablado bastante de las limitaciones de un poco de hablado bastante no un poco de las limitaciones de esta experiencia por ejemplo la cualidad de los dados la cantidad de dados que no se puede solicitar dados y he hablado muy positivamente de las experiencias que tenemos en nuestra región de jacatones para desarrollo de aplicaciones y he puntuado que cuando hablamos de la sociedad de conocimiento esta es una agenda indispensable para el debate y que hay varios desafíos para implementación de esta agenda a veces no hay datos los datos están pdf o no están padronizados o no son procesados y el avalado de la región centroamérica las experiencias de la región de centroamérica el debate se debatió la interoperabilidad la cuestión de los límites de acceso a información y privacidad déjame ver la 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 normativa ah 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 delante de la ah diante de 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 las experiencias ah creo que muy rápidamente fue prácticamente estas las cuestiones de nuestra sesión y y hay el el si hay algún punto que no he registrado pueden añadir en el ped muchísimas gracias laura bueno la verdad es que es un tema muy amplio que nos lleva a discutir muchos subtemas creo que 90 minutos no son suficientes definitivamente para tratar todos pero la discusión continúa hemos creo que abordado algunos espacios para seguir discutiendo y seguir debatiendo ese asunto quisiera agradecer a nuestras expertas por haber aceptado la invitación por compartir el conocimiento agradecer al público también por las buenas intervenciones y preguntas y creo que nos reunimos en 30 minutos a las a las 5 perfecto muchísimas gracias a todos gracias 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 Gracias.